Y encima se atrevía a pintar. Hola, yo soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de David Bowie como pintor. Pero antes te recuerdo que puedes seguirme en mis redes sociales y sobre todo en Instagram, que cada día hago un montón de Insta Stories. Por cierto, espérate al final del vídeo porque voy a poner los dibujos que me habéis enviado vosotros. Ya sabemos que David Bowie fue un magnífico artista, hizo una carrera extraordinaria, sabéis que murió a los 69 años dos días antes de sacar su último disco, que por cierto es maravilloso. Pero es que además él pintaba y no solo pintaba, también coleccionaba obras. Pero esto es algo muy común, yo pienso que todas las artes están unidas. Si te gusta cantar y puedes cantar, por ejemplo yo no podría cantar nunca porque si te gusta escribir poesía y a la vez dibujar y todo, yo no veo problema en que se hagan todas estas manifestaciones artísticas. Creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad y con el trabajo. Y aquí vamos a ver en este vídeo cómo la obra de David Bowie, pues no es tan mala. Pero no es tan mala por algo que él decía siempre. Él copiaba y copiaba y copiaba, no tenía complejo en eso. Por ejemplo, en este libro que recomiendo, es una biografía de David Bowie por Paul Trinca. Habla de toda su carrera y sobre todo hablan amigos suyos que lo conocieron. Y está bastante bien, pues dice Puede que Andy Warhol hubiese puesto de moda este tipo de apropiación en el mundo del arte. Pero que un rockero declarase Soy un elegante ladrón, desafiaba una idea sagrada, que el rock and roll era un medio auténtico y visceral. Y no solo el rock and roll, sino toda su trayectoria artística plástica. Pero él no dibujaba como dibujaba o pintaba como pintaba, porque le salía y ya está. También vemos otra cita, la última de este libro, que dice Cuando David no estaba estructurando sus mentes, hablando con ellos o sugiriéndoles ideas, se plantaba delante de un caballete y hacía bocetos del grupo con carboncillo. O sea, a lo clásico. ¿Qué quiere decir esto? Pues que trabajaba todas las disciplinas. Pero vamos a ver obras suyas, vamos a comentarlas, a ver si son buenas, son malas, regulares, aceptables. Hay una página que se llama Very Private Gallery, ¿habéis visto cómo pronuncio, no? Very Private Gallery. En la que vemos aquí 25 obras de David Bowie, que me parecen ya representativas. Y en estas primeras, sobre todo, que están, yo creo que están bastante bien. O sea, son obras muy expresivas. Son obras, además, con mucha fuerza, con una intencionalidad dentro del color bastante aceptable. Pero, ¿qué pasa? Pues que, por ejemplo, a mí me recuerda mucho a obras del expresionismo alemán. David Bowie era un estudioso del arte, un estudioso de la historia. Y está claro que estas cosas no se las saltaba. Por ejemplo, si comparamos estas obras con algunas de Kirchner o de Noll, los expresionistas alemanes, vemos que hay bastante similitud. Es decir, usa un lenguaje similar. Pero, evidentemente, creo que lo hace bastante bien. Por ejemplo, en esta obra de Yo soy el campeón del mundo, de 1977, vemos cómo el personaje, supuestamente sería él, no sé, tiene la cara verde. Y eso lo hacen mucho, pues eso, Jaulensky, por ejemplo. Y en las obras que siguen, también vemos cómo la pincelada está muy suelta. E incluso veo también mucha influencia de Basquiat. Participó en la película de la vida de Basquiat. Él hizo además de Andy Warhol, que yo creo que estaría encantado. Aunque tengo que decir que, como actor, hay otras películas donde lo hace mejor. En esta película de Andy Warhol, está un poco sobreactuado, así. A mí no me gusta mucho cómo lo hace. Pero, oye, es de B. Bowie. También vemos aquí una de sus grandes obsesiones, que es Iggy Pop. Le hizo un retrato aquí a Iggy Pop, que está él así en un sitio desolado. Que a mí también me recuerda esto mucho a las obras de Edouard Munch. Y no hablo precisamente del grito, que incluso a la composición también se parece, sino a otras obras en las que el personaje mira al espectador, parece que el cuadro no está muy terminado, tiene cierta atmósfera. O sea, también iba cogiendo de ahí. Y en esta, claramente, el niño en Berlín, el niño pequeñito, así, frente a una escalera. Igual, igual. También es muy interesante ver estas series de cabezas, que creo que están muy bien tocadas. Hay cabezas pintadas de muy diversas formas. Y creo que esto también explica cómo él trabajaba, cómo él llevó su vida musical. Hacía discos muy diferentes. Siempre estaba investigando. Y esto, lo mismo que él hacía en música, también se ve en su obra plástica. Bueno, estos dos retratos me parecen espectaculares. Y son muy diferentes el uno del otro. Porque vemos aquí, por ejemplo, esta cabeza que sale de una mancha, esos ojos que nos miran, esos dos dientecitos que están ahí. Me parece terrorífico, pero me atrae mucho. Y, sin embargo, el otro, por ejemplo, es un retrato con una mirada serena, con una media sonrisa, con la cabeza ladeada. No tiene mucho que ver el uno con el otro, pero los dos retratos están vivos. Y eso es muy difícil de conseguir en pintura. Y como él investigaba y investigaba, vemos también estas dos obras que me recuerdan mucho a Dubuffet. Jean Dubuffet, que trabajó el art brut, o sea, el arte de los enfermos mentales. También él jugaba mucho con eso, con la locura. Y todo ese lenguaje también la puso aquí. Sinceramente, a mí estos dos cuadros no me llaman mucho la atención, no me gustan. Pero sí me interesan porque forman parte de una investigación constante. Y si seguimos para abajo en la web, igual, veis cómo los cuadros son del gusto expresionista. Y cuando llegamos a los dibujos de las libretas, aquí vemos algo muy interesante. Aparecen dibujos que parecen hechos por Lorca, por Federico García Lorca. Pienso que esto tenía que ser bocetos, ideas que se le ocurrían y que después él llevaba a la práctica. Pero lo más interesante para mí son sus autorretratos, porque eso sí que son potentes. Eso sí me parecen buenas obras. Aquí vemos, por ejemplo, este que es espectacular, hecho con técnica mixta, donde está mirando al espectador y se ve claramente cómo tiene un ojo de un color y otro de otro. Que, por cierto, si no lo sabéis, eso no es porque naciese así, con un ojo de cada color. Es porque de pequeño tuvo una pelea con un amigo, le pegó un porrazo a David Bowie y por poco no se queda ciego de un ojo. Entonces se le quedó como la pupila dilatada o una cosa así. Y por eso tiene un ojo de cada color. Después eso lo ha explotado mucho. Oye, y bien que ha hecho. Lo ves, es que aquí se ve un dominio del dibujo muy bueno. También voy a decir que en estos retratos me recuerdan mucho a los retratos de Egon Schill. Incluso en las posturas, en las miradas y también un retrato espectacular que tiene Hawlensky que también se parece mucho a este tipo de retratos que hace David Bowie. David Bowie era un camaleón, vamos. Él era capaz de ponerse delante de una obra y hacer otra propia que además fuese de una calidad bastante aceptable. Pero también él coleccionó obras y además tenía muy buen gusto. Cuando él murió dejó 356 obras que se subastaron en Sotheby's y que llegaron a alcanzar los 36,5 millones de euros. Y aquí pasa otra cosa muy curiosa que es que ya las obras tienen valor no solo porque lo haya pintado el que lo haya pintado o lo haya hecho el que lo haya hecho sino por quién la ha tenido. O sea, ¿de quién ha sido esa obra? El mercado del arte que está loco. Por ejemplo, se subastaron varias obras de Basquiat que creo que dentro de lo que hizo Basquiat son aceptables, son buenas. Pero, cómo no, también tenía alguna obra de Damenhurst y claro, esto yo pienso que también, bueno, aunque él era el rey del glam y estas obras sí tienen mucho que ver con su filosofía. Pero claro, como obra de arte, ¿qué quieres que te diga? A mí esto no me parece nada, ni siquiera decorativo, es bastante feo el mundo del arte. También se encontraba en su colección esta magnífica cabeza de Auerbach que también podemos ver con esa materia, esa fuerza que tiene, a mí esta me gusta bastante y también explica mucho de dónde bebía él, qué cosas cogía y de quién las cogía. También se subastaron algunos muebles de su estilo, del estilo que a él le gustaba mucho y obras abstractas. Por ejemplo, estas de Peter Lyons que dentro de la abstracción a mí me interesan. Creo que tienen una composición bastante acertada, un uso del color que no es el básico y sobre todo me gustaron porque nada más verla me llamaron la atención. Digo, esto no son cuatro brochazos dados por alguien que no tiene ni idea de pintura. Pero bueno, de la abstracción hablaremos en otro vídeo. También es verdad que se la colaron algunas veces porque a él le gustaba mucho el arte africano contemporáneo y en esta obra que pertenece al artista Romuald Azoumé la verdad es que esto es Amparte puro. Se trata de un disco, un teléfono, una especie de boquilla de vacío ahí puesta parece, no sé, un rostro, bueno, cualquier cosa puede parecer un rostro. Pero si esto se quiere aparecer un poco en idea, digo, a la cabeza que hizo Picasso del toro, esta que estaba hecha con un sillín y un manillar que bueno, dentro de la Amparte eso es más juguetón, es más curioso. Aquí creo que, en fin, no tiene ningún interés para mí por lo menos. Y eso que Bowie, como digo, era un investigador dentro del arte africano contemporáneo. Él escribió un artículo de más de cinco páginas para la revista Modern Paintings o Pintores Modernos, para la Bienal de Johannesburgo. O sea, que él supuestamente sabía lo que se hacía. Y es que ya lo decía Picasso, los buenos artistas copian, los genios roban. Y está claro que Bowie, tanto en la música como en la pintura, robó, pero de una manera magistral. No tenemos más que ver canciones como esta. Seré... Ah, espera, espera, que me he equivocado. Esta no, este es otro que también roba. Como esta digo. Espero que te haya gustado este vídeo. Sé que hay muchos pintores que hacen música y muchos músicos y cantantes que pintan y poco a poco intentaré hablar de ellos, de su obra. Comparte, suscríbete y darle a la campanita y nos vemos muy pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita! Ya no digo más nada. El mundo del arte. ¿A ti te gusta David Bowie o no? ¿Se me escapa algo o no? I am world champion. ¿Esto qué es? ¿Yo soy el campeón del mundo? I am world champion. ¿Eso qué significa? ¿Qué? Pero lo más interesante para mí... Bueno... ¿Qué?